Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Welcome, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a crear una red Wi-Fi para poder conectar vuestra consola. Ya dirás, joder, crear una red Wi-Fi, ¿para qué? Pues bueno, por si te vas a la playa, te vas al campo o te vas a cualquier lugar donde no hay Wi-Fi, te puedes crear una red Wi-Fi. ¿Y qué necesitamos? Pues simplemente necesitamos un terminal móvil, ¿vale? En este caso es Android, y gracias a esto vamos a poder crear una red Wi-Fi nosotros que vamos a poder conectar y desconectar a nuestro gusto para poder conectar nuestra consola. En este caso es una PlayStation 5, pero lo mismo valdría para cualquier tipo de consola o cualquier tipo de terminal. Es muy sencillo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, bueno, primero quiero comentar que esto evidentemente va a gastar datos de tu terminal, ¿vale? Entonces, es importante tener una buena tarifa de datos. En este caso, la mía creo que son 300 GB, que son un montón de datos para poder conectarme a Wi-Fi vosotros. Evidentemente tenéis que saber qué tipo de tarifa tenéis y en función de eso, pues podéis darle más uso o menos uso, ¿vale? Pero hoy en día todas las tarifas cuando llegan a su tope, lo que hace es que simplemente te dejan una pequeña velocidad para que puedas tener lo esencial, ¿vale? Pero no te cortan el servicio de normal. Pero bueno, eso ya cada uno tiene que ver su tipo de tarifa y conoce su línea, ¿no? En este caso, la mía, como ya he dicho, tiene un montón de gigas y vamos a hacer una red Wi-Fi para poder conectar, en este caso, la PlayStation 5. La forma más sencilla. Hay dos formas, pero voy a explicar la forma más sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes, ¿veis? Ajustes. Y vamos a lo que viene siendo punto de acceso portátil. Aquí lo veis, punto de acceso portátil. Le damos aquí. Y aquí le veis en la segunda opción que pone configurar punto de acceso portátil. Aquí veréis el nombre de la red Wi-Fi que vamos a crear. En este caso, el nombre es el nombre del teléfono. Y aquí abajo, vuestra contraseña. Esta contraseña viene predeterminada, con lo cual podéis pinchar aquí en este apartado, borrar la contraseña que está puesta predeterminada y poner una contraseña que vosotros queráis conveniente, ¿vale? Una vez que ya la tengáis puesta, le dais aquí a guardar, ¿vale? Y ya estaría guardada. Y lo que tendríamos que hacer es otra cosa que muchas veces desactivar punto de portátil automáticamente viene, por lo general, bien activado. Yo recomiendo desactivarlo. ¿Por qué? Porque si lo vamos a conectar a la consola, no quiero que en un momento que la consola no gaste datos, se desconecte, ¿vale? Pues eso lo que va a hacer es eso directamente. Cuando él detecta que hay un dispositivo conectado a nuestra red Wi-Fi y ese dispositivo no consume datos, automáticamente, digamos, que se autoapaga, ¿vale? Pues con esto, así, vamos a evitar que siempre esté activa esa red Wi-Fi. Para activar la red Wi-Fi, lo que tenemos que hacer es punto de acceso portátil. Esta casilla la tenemos que tener activada. La activamos y ya está nuestro punto de acceso portátil creado. Veréis aquí dos eslabones unidos. Eso quiere decir que ya está activada. Pues ahora vamos a la PlayStation y vamos a ajustes y vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, pues como normalmente nos conectamos, ¿vale? Vamos a red y aquí veis que estoy conectado a una red Wi-Fi de mi casa, normal y corriente, que es avanzada 5G. Ah, por cierto, mira, se me ha olvidado una cosa. Aquí en ajustes del punto de acceso portátil es importante que tengáis... Aquí, configurar, aquí. Seleccionar la banda. Yo la tengo puesta 5G, ¿vale? Es importante que le pongáis la banda 5G, ¿vale? Si tenéis 5G, de categoría. Si no tenéis 5G, pues no perdéis nada por ponerlo, ¿vale? Eso lo tenía que explicar. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a ajustes, le damos a ajustes, configurar conexión a internet y aquí veis la red Wi-Fi que estaba conectada. Bueno, que he creado yo ahora mismo, ¿vale? Y la que estoy conectado es esta de aquí, como veis, conectado. Le damos aquí y vamos a conectar. Vamos a imaginarnos que estamos en el campo. Aquí os pedirá a vosotros una clave, ¿vale? La clave que habéis puesto en la configuración del punto de acceso portátil. Y una vez puesta la clave, ya estamos conectados. Vale, vamos a hacer un test de velocidad, ¿vale? Probar conexión a internet. Importante, tener el móvil en un sitio donde tenga buena cobertura. No lo tengáis muy dentro de casa, porque las paredes de casa harán que los datos fluyan peor. Si lo tenéis, digamos, a las afueras de casa, pegado a una ventana en la cual él tenga acceso a llegar bien a la cobertura, pues mejor os irá a la conexión, ¿vale? Vale, pues 173 megabytes por segundo está muy bien en lo que viene siendo la descarga. Y la velocidad de conexión, la carga, en este caso, está haciendo la prueba. Y yo diría que, bueno, 48 no está nada mal. Con esto perfectamente podemos jugar. Y para que veáis que podemos jugar con esto perfectamente, vamos a echar una partidita. No tiene nadie, tío. Quiero un coche y quiero irme. Vale, a tu casa. Desde luego, como si fuera una red normal y corriente, no he notado nada de lag y ha ido súper bien. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, si os ha gustado, podéis compartirlo, darle a like y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Así que nos vemos en la próxima partida. Chao, chao.